Tiene la palabra el asambleísta Marco Murillo. Muchas gracias, señor presidente. Quiero iniciar mi intervención señalando un punto que a lo mejor los otros asambleístas también están haciendo conocer y solicitarle a usted, señor presidente, que no se utilice el correo de la Asamblea Nacional para invitar a, o esto me sonaría a una presión, a todo el personal contratado. Y se está diciendo que un correo que justamente se está mandando para el listado del personal contratado de un señor que está básicamente en viaje a Ambato y que se va a poner un bus del sábado en la mañana aquí. Señor presidente, este tipo de cosas no se pueden dar y pido las sanciones pertinentes para estos colegas. Tienen todo el derecho el que quiere ir allá, puede ir, pero no puede utilizar y peor aún señalar con un memorando y le doy la copia para que usted tenga la verificación de este email que han enviado a todo el personal contratado. Incluso dice que se debe tener el enlace, es la oficina de servicios tecnológicos, planta baja, edificio del Parlamento, da el número de celular del señor Jácome para que se contacten con él a todo el personal de contrato. Esto no puede suceder en la Asamblea, mi rechazo rotundo a este tipo de acciones y que se den las sanciones pertinentes. No puede ser. Yo considero que todo el que quiere ir a Ambato va a ir y el que no quiere y discrepa con ese tipo de cosas puede hacerlo, señor presidente. Pero no podía dejar pasar ese tipo de actitudes. Segundo, señor presidente, en torno ya a lo que corresponde las observaciones, yo creo que quiero felicitar a los dos informes. De hecho, se ha avanzado bastante en la inclusión y una visión participativa. Pero creo que yo no me siento en capacidad todavía de votar en este momento y creo que la Asamblea en sí, no sé si tengamos esa capacidad de votar, presidente, porque hay observaciones de forma y de fondo que creo que deben ser de alguna manera recogido y sistematizado de manera definitiva para poder votar y que tenga una inclusión y una visión clara y transparente, sobre todo en esta ley que es de trascendental importancia, que marca una línea de un antes y un después, que siempre lo han señalado aquí todos los asambleístas. En ese contexto, esta ley orgánica de participación ciudadana, creo que mi primera observación general es que solamente se limita a las personas, no toma en cuenta a las colectividades. Si bien es cierto, dialogábamos inclusive con algunos asambleístas, el tema de la minga es una acción ciudadana, pero que de hecho corresponde a colectivos que se están haciendo. El tema de pueblos indígenas, el tema de la tercera edad, el tema de mujeres, el tema de niños, son temas colectivos que no están siendo realmente tratados en esta ley y se está teniendo solamente una visión desde la perspectiva individual. Por eso, señor presidente, yo quiero hacer algunas acotaciones en este marco. Por ejemplo, en el artículo 1 y en toda la ley, se señala básicamente un punto importante. Se menciona primero ciudadanos y ciudadanas, hasta ese tema de forma yo creo que tiene que ser mejorada, siempre se tiene que hablar de las ciudadanas y los ciudadanos. Y toda la ley siempre marca este punto de los ciudadanos y las ciudadanas. Un error que a lo mejor puede ser de forma, pero tiene mucho que decir en el ámbito de la redacción de la ley. Pero también, señor presidente, tengo que señalar, por ejemplo, en el artículo 3, es yo creo que la ley debe estar claramente determinado, cómo señala la Constitución. En el artículo 3 del informe de mayoría se señala los pueblos indígenas, estratos sociales, eso aquí no hay estratos sociales, por favor, yo quisiera eso que se rectifique y se vea de una manera más clara y transparente, que aquí hay clases, hasta se podría hablar de clases sociales, pero no de extractos sociales. Eso debemos marcar con claridad. Segundo, también se habla de pueblos y nacionalidades indígenas, pero la Constitución señala que deben ser comunidades, pueblos, nacionalidades, y también debe marcar lo que son los afroecuatorianos y el pueblo montuvio, como lo señala la Constitución Política del Estado. No puede obviarse solamente reconociendo lo que son los pueblos y las nacionalidades, cuando también la identidad en la Constitución ya reconoce este término claramente determinado. Nosotros personalmente hice algunas observaciones que se agreguen unos dos incisos, dos numerales más, un numeral ocho, en el cual señalo que se debe garantizar la implementación del carácter plurinacional, intercultural, leico del Estado ecuatoriano en todas las estructuras públicas y privadas. Para mí es importante y creo que para el pueblo ecuatoriano que dentro de los objetivos de la ley esté la garantía de que el Estado reconozca como un Estado plurinacional y como un Estado intercultural y laico. Si no garantiza, si esta ley no va a garantizar esos derechos fundamentales de la Constitución, pues lastimosamente será una ley de participación ciudadana que no haya una participación con la diversidad que plantea la Constitución. También he planteado y quisiera nuevamente insistir